hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es maria fernanda del canal marifer desde casa yo soy vendedora de medio tiempo en ebay postmark y mercury y en este canal comparto principalmente ideas tips que les pueden ayudar en sus ventas en su proceso como vendedores pero de vez en cuando hablo sobre otros temas que pueden ser de interés o les pueden aportar algo algo bueno o positivo y el día de hoy voy a hablar sobre la depresión y la ansiedad y cómo esto afecta nuestro negocio en nuestra vida y porque les quiero hablar de esto bueno principalmente quiero aclarar que no soy experta no soy psicóloga ni nada yo todos los vídeos que hago los hago y hablo sobre mi experiencia personal sobre lo poco mucho que ha aprendido cómo me ha ayudado y lo comparto para que otras personas se puedan beneficiar de eso bueno pues les cuento que las últimas dos semanas he estado un poquito estuve un poquito deprimida tenía un poco de ansiedad y eso es a causa de muchas cosas que estaban sucediendo a mi alrededor bueno escuché una frase o una persona que dijo que la depresión es porque vivimos en nuestro pasado y la ansiedad la provoca el hecho de estar viviendo pensando en el futuro entonces recordando esa frase me puse a tratar de analizar por qué me sentía así y tratar de desembarañar eso que sentía para poder salir de esa situación porque obviamente estaba afectando mi alrededor estaba de mal humor o estaba un poco apática y por lo mismo no estaba siendo productiva en mi vida bueno mis ventas definitivamente pues han estado bajas por la situación que está pasando en el mundo en la economía la pandemia todo lo que ya sabemos que está sucediendo entonces eso me hizo un poquito que se me bajara el ánimo después el ver tantas noticias el escuchar gente hablar solamente de muertes de contagiados y de todo eso me hizo también sentir un poco me fue hundiendo más yo yo permití que todo eso me me llevara a sentirme bastante deprimida entonces ya tenía como una semana sintiéndome así cosa extraña en mí porque yo normalmente trato de cuando detecto que ahora sí que mi frecuencia está bajando eso lo he aprendido últimamente en cuanto yo detecto eso trato de desviar esos sentimientos para ir elevando mi frecuencia y salir de ese bache pero normalmente esto lo hago de un día para otro y en esta ocasión ya tenía una semana sintiéndome así y ya me estaba preocupando porque en realidad no tengo razones suficientes realmente importantes para sentirme así y cuando digo eso me refiero a que hay miles de personas que verdaderamente lo están pasando muy mal y yo me sentía mal por lo que me sucedía a mí cuando no se compara ni en el 1% a lo que sucede en esas personas y no con eso le voy a restar menos importancia como yo me siento pero también tenemos que analizar y tratar de ver que nuestros problemas a veces son problemas que nosotros mismos nos creamos aquí entonces tenemos que desembarañar todo eso y seguir adelante bueno lo primero que yo les quiero compartir es que definitivamente yo cuando detecte eso ya saben que yo tengo un canal alternativo un canal donde yo muy pequeño solamente creo que tengo como 5 suscriptores donde de vez en cuando yo subo videos sobre mi proceso en mi camino espiritual y no subo videos muy constantemente porque no tengo tiempo pero yo siento mucha atracción por San Miguel Arcángel entonces yo siempre pido guía a Dios verdad pero también me ayudo mucho de San Miguel Arcángel entonces lo que hice esta semana bueno cada quien tiene sus creencias distintas a las mías pero sea lo que sea que ustedes crean la deidad en la que ustedes crean acérquense a ella a él pídanle que los ayude a salir de esa situación de ese bache de porque se sienten así fue lo que yo hice bueno pues como pueden ver prendí una vela hice una oración y les voy a recomendar mucho otra cosa que me ayudó a salir esta semana me relajó bastante me sentí muy bien físicamente es algo muy sencillo pero bastante efectivo consigan algunas flores de anís son unas florecitas muy bonitas que tienen un olor bien bonito las usan para postres para recetas de cocina para tés todo eso bueno yo la herví la puse en agua hice como un té pero hice bastante cantidad y cuando se vayan al final del baño poco a poco vayan echando esa agua en su cuerpo déjenla caer sobre su cuerpo respiren el aroma que suelta que es muy 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 relajante háganlo y hagan respiraciones profundas mientras están echando esa agüita y simplemente ya no se enjuaguen déjense esa agua en el cuerpo séquense solamente con la toalla así y váyanse a dormir hagan su oración o den gracias a Dios al creador y vayan y duérmanse y les aseguro que despiertan siendo otra persona es increíble como eso te relaja háganlo por tres días y van a ver cambios muy muy notorios en su estado de ánimo y en su cuerpo el hecho de dormirte y toda la noche estar respirando de tu propio cuerpo cuando estás exhalando ese aroma es súper relajante entonces este les comparto eso para que si están pasando por esta situación porque yo sé que yo empecé a auto sabotearme que es normalmente lo que hacemos y permitimos que nuestro estado de ánimo baje y se ponga en ese en ese bache yo me empecé a auto sabotear diciéndome yo misma que mis ventas estaban bajas que no me iba bien y que a otros sí que no estaba teniendo los resultados que quería empecé a meterme yo misma cosas en mi cabeza y después me vino la depresión por eso y después me empecé a auto sabotear y a llenarme de ansiedad pensando en qué voy a hacer y cómo voy a pagar lo que quiero cómo voy a lograr los objetivos que tengo sino o sea yo misma entonces libérense de todo eso no se auto saboteen ahorita en este momento todos los negocios están pasando por rachas no tan buenas no es cuestión suya en del todo es el ambiente es la economía es todo lo que estamos viviendo pero aún así agradezcan las poquitas ventas si es que tienen yo tengo muy pocas ventas ahorita pero en lugar de quejarme estoy agradeciendo las porque hay personas que no tienen nada que no tienen empleo que no pueden encontrar un empleo entonces siempre hay que agradecer todo lo que tenemos todo 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 lo bueno y lo malo porque todo tiene una razón de ser ya les hice en el otro video ideas si están pasando por una mala racha en su negocio busquen otras alternativas saben que yo hago lecturas de tarot hago limpiezas energéticas todo eso si yo estoy mal yo no puedo trabajar yo no puedo hacer nada de eso ni siquiera puedo poner productos en mi tienda porque no tengo el ánimo entonces tienen que sacudirse todo eso tienen que buscar la manera y a veces no lo podemos hacer solo necesitamos ayuda y esa ayuda la podemos encontrar con nuestro guía espiritual nuestro dios, nuestra deidad nuestras creencias y nos podemos valer de otros métodos naturales para tratar de quitarnos esas energías negativas y seguir adelante yo de hecho no había hecho no, de hecho no había hecho videos porque me sentía así y no me parecía correcto simplemente no puedo transmitir yo mi estado de ánimo yo sí creo muy fuertemente en que transmitimos las energías por muchas vías entonces al hacer yo un video con un estado de ánimo negativo pesimista además de sentirme hipócrita no quería transmitirles esas energías ahora ya me siento mejor hice todo eso que les dije y me trato de ocupar en el día no de preocupar, de ocupar y así de esa manera me siento más productiva y vamos saliendo de ese estado de ánimo que es normal que todos lo estemos pasando yo les deseo lo mejor sigan en su... no se desanimen todo pasa todo, todo pasa así como lo bueno y lo malo todo pasa son simplemente ciclos que vamos viviendo vamos a tratar de vivir en el hoy para no... si... como les repito si vivimos pensando en el ayer nos va a dar depresión si pensamos en el mañana nos va a dar ansiedad vamos a vivir el hoy vamos a levantarnos agradecer lo que tenemos hoy hacer productivos hoy enfocarnos en nuestras ventas hoy en nuestro negocio hoy para ver los resultados mañana entonces les deseo lo mejor busquen alternativas si están... ahorita no están vendiendo zapatos si venden zapatos empiecen a vender libros o otra cosa pero busquen hagan un clavado échense un clavado en su interior y busquen todos esos talentos que tienen dentro de ustedes sáquenlos compártanlos al mundo si son... eso desean hacer y también sáquenles provecho si son buenos para cocinar hagan platillos y véndanlos si son buenos para coser hagan algún arreglo o alguna blues y traten de venderla y todo eso van a ver los resultados porque siempre los talentos que tenemos al final del día no son trabajo es simplemente una satisfacción el saber que los puedes compartir que puedes obtener ganancias económicas de ellos y que puedes ayudar a otras personas entonces como siempre les deseo lo mejor les voy a tratar de hacer más videos sobre contenido de lo que vendo para que también te hice den ideas pero quería hacerles este video porque yo sé que como yo hay muchos pasando por esta situación y no quisiera que que siguieran sintiéndose así entonces ya saben mis mejores deseos llénense de energía que vendan muchísimo que les surjan miles de ideas y que esas ideas las lleven a cabo y que les den resultados esos son mis deseos para ustedes que tengan un excelente día y nos vemos para otro video bye